Tan solo no te quise arropar Remarca en un ciclo solar Persona en transición Un ornamental Por más que pueda interpretar Un ornamental habitacional Dambularás sin dirección Divinarás con un pecho Si visto desde arriba Nada es más Que me inserto muerto en el cristal Si visto desde dentro No eres más Que me enferme Sin ver Sin ver Diz Diz Voy